El paso firme que llevan los Pumas al mantenerse invictos y de ser líder de la tabla general no es una mera eventualidad ni algo que les quite el sueño. Es producto del trabajo ardo de los jugadores y el técnico Michel González, quien le ha transmitido al equipo ideas claras, teniendo una fuerte respuesta y compromiso de los felinos a la hora de saltar a la cancha. Así lo refirió el defensa Johan Vázquez. Hay que tener mucha humildad para estos momentos, la verdad. Hay que tener los pies en la tierra, no hemos ganado nada aún. Van seis fechas, nos podemos caer, puede pasar de lo que sea. Pero hay que estar conscientes que lo hemos hecho bien, no hemos ganado nada aún. Lo que queremos es más, es la liguilla y el campeonato. Pero para eso falta mucho, hay que tomar cada partido como si fuera una liguilla. El protagonismo Pumas siempre lo va a tener, es un equipo grande, es un equipo que está regresando su ADN. La verdad que nosotros lo hemos demostrado en cada cancha, no somos los que llegamos y los que se quedaron, no son jugadores de gran nómina, no son jugadores estrellas, son jugadores que tenemos una revancha deportiva, con mucha hambre, que tenemos una ilusión de levantar la copa. La verdad, para mí es un orgullo, la verdad, llegar para Pumas, que llega con la universidad, con toda esta institución que viene. Yo soy un perfil de ese tipo, con mucha garra, con mucho corazón, que se va a morir en cada juego. Creo que he conectado muy bien en los juegos y con la afición en ese sentido. Cada vez que voy llegando, cada vez que toca el himno, cada vez me he sentido como en casa, me siento en casa con mis compañeros. Es un muy buen vestidor, es un muy buen grupo. Yo estoy a muerte con Pumas en esto.